Efectivamente la tuberculosis es una enfermedad infectocontactosa, pero desafortunadamente en Guatemala siempre ha permanecido. Podríamos decir que no estamos enfrentándonos a una epidemia, sino más bien es una enfermedad endémica. Es decir, que está durante toda la época del año, está básicamente en todos los departamentos de Guatemala y afecta principalmente a personas en estados inmunológicos o cuando su sistema de defensa está bajo. Esta infección es cierto, se ha recrudecido a partir de la epidemia de VIH y es en efecto la primera causa de muerte asociada a infecciones por VIH en Guatemala. Y hay departamentos, como ya los mencionaron, Guatemala principalmente, Xichipeque, Nuevo Etenango y Escuintla, donde se reporta el mayor número de casos. Y efectivamente hay también varias formas de prevenir esta infección. Pero sí, desafortunadamente es una infección que no hemos logrado en Guatemala poder erradicar a un 100%. Sí se ha recrudecido con procesos infecciosos asociados, como ya le repito, el VIH cuando ya está en un estado muy avanzado, ya se compromete el estado inmunológico de las personas. Claro, perdón que le corte, doctora. Esto obviamente es debido porque ellos tienen su sistema inmunológico demasiado bajo. Ahora, vamos a hablar específicamente del caso de la CEPAS. Me imagino usted vio la nota anterior que sacamos, donde aparentemente hay un caso. ¿A qué cree que se deba este caso y hay un análisis previo, un antecedente previo en ese sentido? Sí. Estaba escuchando la noticia y sí creo que hay que hacer toda una investigación en este paciente, ¿verdad? Creo que hay que ver primero, identificar qué tipo de tuberculosis es la que esta persona tiene. Solo, perdón. ¿Quiere decir que hay varias CEPAS de la tuberculosis? Ah, bueno, hay varias CEPAS por un lado y también hay varios tipos de tuberculosis. El más común es el de tuberculosis del Mycobacterium SP, que es la que produce la tuberculosis pulmonar en la mayoría de los casos. Y efectivamente la tuberculosis pulmonar es la que es más fácil de contagiarse de una persona a otra, principalmente por la vía respiratoria, es decir, que uno cuando está expuesto con una persona con tuberculosis a través del aire, se podría contagiar de esta infección. Entonces es necesario que se realice en estas oficinas toda una vigilancia epidemiológica, podríamos decirle, se hace un estudio de un brote epidémico. Entonces hay que hacer exámenes a los trabajadores en donde se identifique si han tenido a través de una prueba que se llama PPD, ¿verdad? Esta prueba está disponible, si no estoy mal, en el hospital de antituberculosis palitente. Entonces habría que hacerle la prueba a estas personas, aunque no tengan ningún síntoma, pero que han estado en contacto con este caso y también, obviamente, a la familia, ¿verdad? Doctora, hay muchas dudas acerca de esto porque aparentemente es nuevo, sin embargo, no lo es. Rápidamente, esto podría ser porque también de alguna forma el clima se facilita, digamos, por decirlo así, que esta enfermedad se contagie, por un lado, pero por otro lado...